Derogación, reforma laboral, reforma las pensións, y a culpa de que es, no se sabe el OPP, y a hacer trabajo, no hay futuro. Salarios dignos, pensión decente. Salarios dignos, pensión decente. No faltan faltos, sobran a Dios. No faltan faltos, a su voz reforma, a nuestra pobreza. Con este gobierno, hijos de CUN. Servicios públicos, de calidad de servicio. Servicios públicos, de calidad de servicio. Servicios dignos, la Galiza, queremos presión digna. Derogación, reforma las pensións. Asunta de Galiza, recorte privatista. Asunta de Galiza, recorte privatista. Asunta de Galiza, recorte privatista.